Vino a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. ¡Déjenme! Este pueblo está lleno de ecos. Ya creí que la había perdido para siempre. Pero no estoy dispuesto a volverla a perder. ¿Y las leyes? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. ¿Se cree que yo tengo mala sangre? Realmente sí, don Pedro. Estoy comenzando a pagar. Nos vale empezar temprano. Va a terminar pronto. ¡Déjenme! Pero que Dios te perdone. Pedro. Para. ¡Déjenme! 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 ¡Déjenme!